FALTA UN PEZÓN FALTA UN PEZÓN ¿CÓMO QUE FALTA UN PEZÓN? Lo que tienes que hacer es hacerle así, a ver con qué juega El color no lo eliges tú, el color no lo eliges el otro Tira las manos detrás y le tira fichas ¿Ya le dije? Derecha Esto es lo que se hace generalmente aquí para... Juega con la nena Para calentar la mañana Exactamente Y saca Voy a morir ¿Cómo se comía? No me acuerdo Los alfiles del ajo Los peones del ajo Los peones del ajo Los peones del ajo Los peones del ajo Que estoy cubrido Puedes a que él te coma y luego lo comes tú Por dios Si te interesa comer Tú te interesa comer Tú te interesa mover Ficha En el cero Pero hay una miserica Va a empezar la mañana Venga saca Que tú tienes tres y otras tres que yo ya sacao Esto es lo que hacen los pesteros Cuando están de fiesta toda la noche Para el día siguiente como... ¿Este cual es? Te hinchas con el botijo Y el Daniel Gracias Dani Esa ahí no va Por dejarme la durante Y este no va ahí El Rivas y por otro tipo ¡Viva la novia! ¡Viva! 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 ¿Pero son bodas de verdad? Es un teatro ¿Qué? Este es un teatro ¿Qué? ¿Por qué? Yo te digo que son bodas de verdad Sí que se casan de verdad Se casan de verdad Hay tres bodas Que la suben al castillo Sí, eso no lo dijo ayer Pero la suben al castillo Claro, pero Se visten de tal Pasan por aquí Y suben al castillo Y las casan pues el que... Luego hay un bautizo Que también es... En el frente Hay una por esta Es que está ahí Ah, este Si este es el que no te sirve El reto Pisa Mira, así, ¿no? Tienes que ver la pluma así Pero así desde... Por lo tanto tiene que estar la pluma Así Vale Y ahora pisa No, no me lo he visto No, no me lo he visto No me lo he visto Es que, no me lo he visto Ay, la sombra ¿Qué? La hoja ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? Hay el testicular ¿Tienes algo que dice? Hay el testicular ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y luego... A ver qué tinta ahí El honor Y lo arreglo ¿Tú tú te has visto? Ahí está el tío ...porque no te hace, no te queda la raya. ...te...te...te...te...te da la rosa más... ...te...te da la rosa más... ...te lo subió mucho... ...no te lo subió mucho... ...te estoy a lo que pasa... ...te se puso... ...en la rosa... ...¿qué queráis? ...branad un escampanito si queréis... ...branad un escampanito... ...branad el escampanito... ...vengo para acá... ...el escampanito es el... ¡Gracias! La pita ¿La qué? Una cuerda Para no llevarlo con la correa No, yo me la llévalo con la correa ¿Qué haces? Cuidado, cuidado No pegarle La pita no Voy a coger la cuerda y ahora te voy a atar Bájate en el vehículo Arriba ¿Y ahora? ¿Habas de la tangura? ¿Atrás? No Ahora sí que se me cae yo de aquí Ahí va a ver Llega Yupi ¡Habal! ¡Enrique! ¡Habal! ¿Estás? ¡Hi! ¡Habal! ¡Sí! ¡Dónde hay que no usarlo! ¿En? ¡Ey! ¡Ey! ¡Como bota! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuerte, eh! ¡Fuerte! Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Puedes comprar una moneda? ¿A ver esto? Sí. Dos nudos, ¿no? Sí. Arranca, que digo malo. Sí, por Dios. Ya. Ya no se encaja. Mira qué pozo la medita aquí, eh. Hola. Hola. A mí me gusta luego. Y otra galinácea. Y otra galinácea. Ahí no lo sé. 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 Y otra galinácea. No lo sé. No puedo, pero la va a ir a la... Ahí, 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 ahí. Mira, cabrón. Hola. ¿De momento o no? Sí. Sí, sí. ¿De momento o no? No, no. ¿De alguna vez? Sí, sí, sí. Aburrida. A ver, a ver, a ver. Biennac, no ven' ahí, eh. Macho. Ya. Eh... Coño, ven' esta que me... No, vengo, vengo. Lígate de la del interior. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.